Hola chicos, bienvenidos al vlog número 9 ¿Qué hacen aquí? ¡Váyanse! Joybel, ¿quiénes son eso? Son mis clones Dile que se vayan de la casa Disculpen todo esto, se supone que esto no debería pasar Mi nombre es Joybel Osorio y bienvenidos a Joyplanes RC o Joyplanes RC, como le quieran llamar Este canal de YouTube donde van a aprender cosas sobre cómo hacer aviones, multirotores O todo lo que tenga que ver con cosas que vuelen Que sean de radiocontrol o sin radiocontrol, eso no importa Y pues vamos hoy a hacer experimentos y a volar Así que vamos a ello Bueno, ya llegamos al sitio donde casi siempre vengo a volar Y el día de hoy lo que voy a hacer es probar unas cosas como si fueran unos gates Aquí está Esto es una bomba de aire Y estos son unos globos Entonces la idea que tengo es hacer unos gates O con puertas donde va a pasar el drone Hecho de globos Y pues de esta manera Podemos hacer unos gates ¿Ves? La brisa lo tumbó Y fue una pequeña brisa Un pequeño viento Ni siquiera es una brisa fuerte Pues habría que ponerle peso en la parte de abajo Pues allí está Este es el gate Hecho con globos Se supone que tengo que pasar el drone por aquí Y pues este drone Ya tiene bastante tiempo en servicio Y está bastante ya golpeado De hecho estas reparaciones que le he hecho Son más Son flexibles Se mueve un poco Este drone no me sorprende si hoy ya termina de estrellarse Y dañarse por completo Pero es algo que lo voy a esperar Aquí tenemos el setup Ven como la brisa lo mueve mucho Y pues vamos a despegar Y hacer el recorrido Para pasar por allí A ver que tal todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puse más nervioso de lo normal Porque hay gente pasando Hay unos perros por aquí Entonces los perros estaban persiguiendo el drone Y por eso no Decidí no pasar por dentro del gate Y vamos a intentarlo en unos minutos Es demasiado pequeño para pasar por aquí Siento que voy a chocar en cualquier momento Y pues No lo sé Vean mi mano Pues es bastante pequeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente toqué una de las paredes O de los gates Y explotó Les ha ocurrido de nuevo Voy a tener que inflar otra más Y voy a tratar de hacerlo un poco más amplio Para poder pasar por allí Esto debería servir ¡Es perfecto! Mucho mejor Oh sí Sin comentarios ¡Suscríbete al canal! Lo hice Veamos la repetición Sí Vamos a hacerlo de nuevo A ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ese vuelo estuvo muy bueno De hecho, pasé por aquí abajo Todo es cuestión de práctica Pero esa pasada por allí En ese espacio tan pequeño No pudo estar mejor de verdad Hay que seguir practicando Para mejorar la velocidad Y pasar por los gates más rápido Voy a seguir practicando A ver qué tal Pero bueno, por lo menos lo logré Y es posible, obviamente es posible Lo único es que se necesita mucha práctica ¡Suscríbete! 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 Tengo un globo aquí en el motor Bueno amigos, yo diría que este drone Ya ha volado demasiado Y sorprendente de que no le haya pasado nada Claro, pero estaba haciendo maniobras muy sencillas Pero que no se haya roto Ya es un milagro Voy a hacer un último vuelo Haciendo algunas maniobras A ver qué ocurre A ver si se estrella ya por fin Porque tengo una voz dentro de mí que dice Haz maniobras y estrellalo Haz maniobras y ya deshazte de ese frame Que no sirve para nada Y sí, es un frame que no sirve para nada Que está a punto de quebrarse Y pesa mucho Y bueno, quiero colocar esto en el nuevo frame que tengo Que es de fibra de carbono Y bueno, y así avanzar Vamos a hacer algunas maniobras por allí Y a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos Espero que les haya gustado este video Este es el final ¡Chao! ¿Qué te dije? ¡Te dije que te fueras de aquí! Bueno, si les gustó este video Háganmelo saber Dejando un like Porque esa es la mejor manera De que mi video tenga más reproducciones Y también De que yo me incentiva A seguir haciendo estos videos También suscríbanse Porque si no ¿Cómo rayos piensan saber Cuando yo subo un video? También si no es mucha molestia Lo pueden compartir Nos vemos en un próximo video